¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en esta versión que estoy jugando de Arcade, es más bueno que la primera vez cuando lo jugué en la versión de PlayStation, uno tenía los mismos niveles, pero un poco desordenados. Estaban perdidos, la mayoría de los niveles, de perdidos. Cuando jugabas en la versión de PlayStation, después de ir a este nivel, te mandaban al tercer nivel, entonces el tercer nivel era el quinto, después el final era el tercer nivel, el tercer nivel era el cuarto, después el cuarto, el cuarto, el tercer nivel era el número cinco, después el final era el final. No era diferente, algún día voy a jugar la versión de PlayStation, para que vean más sobre los dos, como es, pero bueno, medio raro, que lo hayan hecho así a la versión sola, ya sea la de PlayStation, ya sea la de PlayStation, ya sea la Sato, no tengo que pasar sobre este, dos misiles, indestructibles, eh, mirá los pases, los pases, problemas, No, no sé, hay un gran puesto, no sé lo que hay en a veces ya sea la desnaMA, con la plana de McDonald's. No te muero a space Opa, allá está, esto, como parece consistentero. Seguro... Estos físicos... Pueden pasar... Espero que no, pero bueno... No quiero hablar de eso... A ver... Vamos... Ay, estoy matando... Bueno, también este juego... Estoy jugando aprovechando la época... Es un juego perfecto para jugar en época... ...el frío... ...y todo eso... Ay, ay, ay... Me vieron... Peñones... Acá tengo que ir destrozando edificios... ...para poder pasar... Si esto sí o sí... ¡Dale! ¡Ay! También podemos lanzar bombas submarinas... ...hacia abajo... ...porque disparamos misiles... ...en caso de que haya algún enemigo... ...que no nos deje pasar... ...pero bueno... ...bgramos... A ver... ...ah... Acá llevamos... ...al vez... ...el tanque... ...el tanque... ...es están... ...sos... ...tanques... ...alvemos... ...y... ...tanque... ...con cañones... ...no es... ...porque... ...los colores... ... ...dale... ...al vez... y la verdad este juego, los diseños de los cañones si te recuerdan a los que salen nubes que salen nubes, que tienen tanto, se nota que son las más grandes que salen nubes de fuego, antes de trabajar para irse a mi campo y la verdad, no me extrañeas hay bomba, hay que daros bien, les troce uno toma, me queda otro esa me mataron terminé, el segundo nivel con algunas perdidas de vida, pero bueno, lo logré igual me ponen la segunda marca en el submarino y vamos al tercer nivel de channel 3 de julio, ok y bueno, acá estamos en una especie de canal en una base, en un canal vamos haciendo aviones vamos ir avanzando y otro barco no me mataron, me mataron el power up toma, toma, toma voy a destruir voy a destruir voy a destruir vamos toma toma los robots suponen lo difícil es que cuando caen en el agua caen como bolas de fuego ay no ay no dale, dale balas telequícidas ah vamos tractor ay no me lanza misiles jodido toma, toma toma fuera ahí está ahí está acá al tren de carga entramos en la base y ahí está el tren entramos en la base bien vamos jodid aqui vamos ya vale aquí vamos al jefe tercer jefe el juego igual es una máquina ay ay cuidado ay ¡Me caca! ¡Ay, me pide a lasers! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Toma! ¡Misiles! 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 ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Al agua! ¡Vamos! ¡Ah! Bueno, acá el truco es ponerse en japonés en el centro. Y como acaban de ver, está atacando con un escaladro. Y después de hacer mierda. Este es el truco. No es fácil. Una pavada esta. La destruí. Es una pavada. No te voy a hacer. Ahí está. Va a ser el tercer nivel. Tercera marca. A ver. Nivel 4. Deep Dark Sea. Desprofundidades oscuras. A ver. 18 de agosto. Cuarto nivel. A ver. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡A ver! ¡No! 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 Pero que punto. En la situación que ahora llegas a 100. En la situación. Me mataron de nuevo. Acá tengo que bajar. Cuidados. Ay. Me maturaron. Volcan esos malditos. ¡Pum! ¡No! ¡Ah! Los volcares submarinos siempre son jodidos. ¡Vamos! ¡Ay! Están como locos. ¡Epa! Los bots. Se ponen todos los bots. Los submarinos. Están atacando. Están como locos. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aragón! Están como locos. Lo que sea. De los marinos. ¡Ahí está! ¡Muérete! 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 ¡No bebé! ¡No bebé! ¡No bebé! cuando le sale sangre ay me mató como me mató le sale sangre me mató me doy la cabeza toma dale molete ahí está ahí ahí guarda guarda ay ay se le cae uno metros es loca ahhh huevo no y y y y y y y y y Acá ya llegamos al jefe Un dragón, un maíz Un maíz Un maíz Fuego, mirá, es bajo el agua Mira, fuego Es una locura esto ¡Ah! ¿Dónde tejo? ¿Dónde te manda igual? Es raro, que estando bajo el agua La pasa de matar Dos Dos Un dragón, un fuego No debería ser así Se supone que bajo el agua el fuego saldría ¿No? Una izquierda, pero bueno ¡Ay! Le puse una cabeza ¡Ay! Toma, toma, toma Si estás poniendo dos ¡Ah! ¡Ah! Un maíz Un maíz ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Yo sé Un dragón Un submarino Cuarta marca Cuarta marca Oral Quinto nivel Seabed Seabed Reigns 3 de octubre Ok Sí Lleve Ponte wość Perseguen Lleve Un agostino Perdón ese montón! Hey Mode ¿Me bagus? ¡Adi vuél! ¡Sí! Ehhhh ¡Ay! ¡Non regulation, gmail denle es para muchas personas! Tu me suspeito, tu me suspeita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al nivel final Toma Nivel 6 The Enemy Base La base del enemigo 13 de noviembre ¡Eh! Se tarda un mes en esta misión O sea Pero bueno Era que necesitaban Urgente avanzar Vamos Último nivel Al barco Ay, manos Se tapan, no barcos Ya Se matan Más bello Más bello ¡Ah! Esa pelota Vená 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 Venir esto Dale, 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 dale Esa Y cuando estuvimos Este Esta máquina Hacemos seguir En el nivel del agua Igual Bueno, un poquito mejor Venga Así podemos avanzar Así tenemos más espacio Para navegar Acá el agua Es bastante Que suba Que haya más agua Menos Más cómodo Estamos en un submarino No sé Tío Bueno, el nivel del agua No es que cuando El fuego está bien Está bien Real No, malo Morís a ahogar Uy, morió el barco ¿Cómo es eso? No sé Ah, ya Esa área es que va al fuego Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Para disparar Toma No es que se haga Para disparar Toma No 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 Vamos Ahí ya llegamos Viene detrás, viene detrás Si, ¿no es el misil que nos pasamos antes? Voy a empezar a decir que si no se te loco porque no me mata No Me mandaron igual, no me pueden cubrir acá Y es fácil Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer Ahora tenemos que esperar a que salga alguna de las armas que tiene. Dale. Ahí está. Reutilizamos las luchas marinas. La arma que es el arma del enemigo. Toma, le estoy en una parte, le tengo que ir restituyendo las partes. La otra parte se encuentre. La otra parte se encuentre. Las luchas marinas. Se puede destruir. Hay cuidado. Dale. Ahí está, otra parte, cuidado ahí. Ahora, hay misiles. Misiles gigantes. Antes. Vamos. Toma, otra parte. No hay que irnos a... Ahora... vamos a salir. Mira, una arma bomba. Los tupines. Vamos. Vamos Oh, oh, oh Good boy No, 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 no Ahí está Vamos a tomar el sitio ahora Escaparse Vamos 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 Dale, dale, dale Vamos Los fusiles Los locos Másame Másame Dale, dale Dale Dale, dale Vamos Un poco más Casi, casi Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Tomá Ahora sí Te gané Bien Logré Escapamos de la base El plan El plan de la idea ese Para conquistar el mundo Ha sido completamente destrozado Ha sido completamente destruido Y ahí terminamos El final bueno De que sí Este juego tiene dos finales El final bueno que se consigue pasando menos de media hora Y si te ganas más o son perfectos Acá es el El final malo Es decir El submarino no escapa Pero bueno, ya Terminamos El Dejando Y vamos a la gente En Vuelo Celebrando y tirándose al agua Ja, ja, ja Ja, ja Ya Terminando El submarino se va Ganar El tercer nivel Bueno y con esto ya terminamos El dejando Juegas Para ser de submarino Bueno yo Es un juego que recomiendo jugar Sobre todo si eres fan de Metal Slug De los UTMAPS Vale la pena Jugar Denle una oportunidad Alguien dejando No se van a arrepentir Además de que este juego fue hecho por los creadores de Metal Slug Antes de trabajar para ese meta Buen trabajo Hice Fin Se acabó Ahí está Daniel Vuelvo Bueno hice un puntaje alto Lo voy a poner Lo voy a poner La Ahí está Ahí está Hice 971.712 Terminado Bueno gente Esto fue el intro de Hand Para el Máquinas Arcade Espero que les haya gustado Y nos veremos en otros poques Así que Nos vemos gente Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los juegos Disfruten del anime No se creen en redes sociales Con mi gente de random Y nos vemos Hasta la próxima Chau, cuídense 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 ¡Suscríbete!